La novia del Mundial fue expulsada de un estadio por su vestimenta. ¿Podría ir presa? Yo soy Marco Guadalupe. Se trata de Ivana Nol, una modelo croata que está levantando polvo en Qatar por su físico. Es muy despampanante la muchacha. Varios medios de comunicación la han llamado la novia del Mundial por su belleza física y por sus increíbles atuendos apoyando a la selección de Croacia. Ella utiliza la bandera de su país para sus trajes. Bueno, digamos que utiliza pedacititititos de la bandera de su país para sus trajes. ¿Pero quién es Ivana Nol y por qué podría ir presa por su vestimenta? Ivana Nol nació en 1992. De hecho, nació en Alemania. Pero sus padres son de Croacia y ella vive en Croacia desde que es una niña. Actualmente tiene 30 años y en 2016 fue coronada Miss Croacia. Ahora es modelo, empresaria, influencer y tiktoker. De hecho, su número de seguidores ha crecido muchísimo desde que pisó Qatar. Aumenta casi 100.000 seguidores diarios. Lo que la ha hecho tan popular en este mundial y ser denominada la novia del Mundial de Qatar 2022 han sido sus sexys atuendos en un país donde supuestamente las mujeres no pueden mostrar los hombros. Este es el video que la catapultó a la fama mundial donde se la ve en Qatar pero utilizando este body o traje de baño muy sensual. Ivana apoya a la selección Croacia desde el graderío pero cada que pisa un estadio la afición se vuelve loca por ella. Esta imagen publicada en su propia cuenta de Instagram se ha hecho bastante viral en donde Ivana está bajando los graderíos del estadio y pues un grupo de árabes la observa muy atentamente pero cuando ella pasa ellos sacan su celular y a sus espaldas empiezan a tomarle fotos o quizá a grabarle videos. Aquí hay un debate sobre este tema. Muchos dicen que estos árabes seguramente estaban tomando fotos a esta chica para poderla denunciar con las autoridades y que la lleven presa por estar violando las leyes del país. ¿Cuál es su delito señorita? Ser demasiado sexy. Lindo delito. Hay otros que dicen que esta fotografía lo que refleja es la doble moral de los árabes quienes por un lado la juzgan pero apenas pueden, utilizan su celular para sacar una fotografía o un video que seguramente será bastante morboso. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de las dos versiones te hace más sentido? ¿Será que tomaron estas fotografías para denunciar a Ivana y que se vaya presa por no cumplir las reglas? ¿O crees que simplemente sacaron unas fotografías para su archivo personal y seguramente se la pasaron a sus amigos árabes por sus grupos de WhatsApp? Ivana no solamente ha acompañado su selección a este mundial, ya lo hizo en Brasil 2014 y en Rusia 2018 pero es la primera vez que tiene los flashes sobre ella. De hecho, esto sucedió desde el primer partido que las cámaras la captaron en el encuentro entre Croacia y Marruecos en la etapa de grupos. De hecho, Ivana, como ya ha ido a algunos mundiales, ha comentado que para ella la organización de este mundial de Qatar le pareció pésima. Aguanta, chiquita, tampoco te quejes tanto que gracias a esto es que tienes fama mundial. En este video aparentemente a Ivana la están corriendo de un estadio. Habría sucedido en el último encuentro con Brasil y se ve como este guardia de seguridad la acompaña. Prácticamente la está obligando a salir de las instalaciones. No se sabe exactamente el contexto, pero es el video que se ha viralizado ahora. Se dice que quizás la sacaron del estadio porque no estaba vestida de manera adecuada. Aunque hay personas que dicen que ella podría ir presa por su vestimenta sexy, hasta el momento no se ha confirmado que ella ha sido detenida. Tampoco se ha registrado que ninguna mujer turista haya sido llevada a la cárcel por su forma de vestir en Qatar. También hay quienes dicen que podría haber sido vetada del ingreso a todos los partidos que quedan en este mundial. En las redes sociales hay criterios divididos sobre Ivana. Hay quienes la alaban y dicen que es espectacular y que les parece maravilloso que ella luzca así de sexy en Qatar sin importarle lo que suceda. Pero hay otra corriente en las redes y en los comentarios que afirman que ella está siendo irrespetuosa a lucir de esta manera en un país que claramente ha dicho que eso en sus costumbres no está permitido. ¿Tú de qué equipo estás? De los que apoya a Ivana por su belleza y su autenticidad o de los que dice que está mal y que ella debería acatar las leyes de ese país. Hay que decir que la página oficial de turismo de Qatar ha recomendado a las turistas utilizar escotes pequeños, no utilizar prendas que dejen ver los hombros y tratar de no utilizar pantalones cortos o rotos. ¿Qué opinamos entonces de la nueva novia del mundial? Ya la estábamos esperando porque en todos los mundiales siempre ha habido una novia y en este mundial como que se demoró en salir, pero ya la tenemos. Es croata, es hermosa, es irreverente y hasta el momento no ha ido presa. Yo soy Marco Guadalupe, no te olvides de darle like al video, de suscribirte al canal y de llenar de comentarios que quiero que se arme el debate. Nos vemos en un próximo video, no te olvides de seguirme en mis cuentas. Yo soy Marco Guadalupe, bye. Gracias.